Mi nombre es Gustavo Arregocés. ¿Cómo se vivió la situación de la brisa aquí? Bueno, fue una situación que todavía estamos temblando del susto, primo. Eso fue en cuestión de segundos. Los estragos de la naturaleza en este momento comenzó a brisar hacia la derecha, hacia la izquierda. Mira ese árbol de mango, cómo quedó totalmente destrozado. El carro mío, mira todo lo que le pasó. Eso fue horrible. Los que estábamos aquí en Comeba, pasamos un susto bastante fuerte. Pero ese árbol, la rama voló porque se ve que voló hacia allá. Sí, las armas borrar, la tronchaban como si fuera un machete. Así ve, ¡tas! Bueno, yo pienso que fue un huracán, ¿no? Formado por una nube, ¿no? Y luego se vino una estrepitosa lluvia. Duró como más o menos, ¿qué? Unos 20 minutos. ¿Usted estaba dónde? Ahí, ahí, en el banco Comeba. ¿Se sintió muy feo allá? Horrible, horrible. Porque temblaban los vidrios, ¿no? Horrible, horrible. Y se puso gris, completamente gris. ¿Y cómo, bueno, el árbol parece que lo hubiesen volteado? Sí, lo que pasó con el árbol creo que fue que partió la rama y se fue hacia el centro de la carretera, de la avenida ahí, ¿no?